Hola, bienvenidos al reporte de las noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó la declaratoria de emergencia nacional respecto a la situación en Nicaragua. La Casa Blanca emitió un comunicado en el que se lee que la situación en Nicaragua continúa siendo una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Al describir la situación del país, el comunicado señala al gobierno de Nicaragua por su respuesta violenta a las protestas que iniciaron el 18 de abril de 2018, así como el sistemático desmantelamiento y socavamiento de las instituciones democráticas y el imperio de la ley, el uso indiscriminado de la violencia y las tácticas represivas contra la ciudadanía, como también la corrupción que ha llevado a la desestabilización de la economía de Nicaragua. La tortura y humillación policial hacia los integrantes de la familia Reyes Alonso fue condenada por organismos de derechos humanos y organizaciones opositoras. No muestran mi orden. No muestran orden. Sin ninguna orden judicial, Fidel Domínguez, jefe de la Policía de León, junto a otros agentes policiales, derribaron con un mazo la puerta de la vivienda de la familia opositora Reyes Alonso en la ciudad de León. Golpearon a tres de sus miembros y se llevaron consigo celulares, computadoras y otros equipos tecnológicos. Después del asalto, las víctimas denunciaron que los esposaron, los tiraron al suelo, les patearon y golpearon. Seguidamente los sentaron y coercionaron para grabar los videos que circulan en las redes sociales. Me comprometo a respetar la paz, a respetar las leyes, a respetar a la policía y a las autoridades de nuestro país por beneficio de la paz y de nuestro país. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. No repetición. No repetición. Las frases que fueron obligadas a decir las víctimas son extraídas de los discursos de la vicepresidenta Rosario Murillo y replicados por los simpatizantes del régimen Ortega Murillo. Organismos de derechos humanos calificaron los hechos de aberrantes y delitos flagrantes y llamaron a la cuestionada institución policial a destituir a Domínguez. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condenó los actos y los calificó de tortura. En cualquier país democrático y con justicia, este tipo de acción sería motivo suficiente para encauzar criminalmente a Domínguez, confeso torturador gracias a los videos publicados por ellos mismos, dice el comunicado. Mira, ahí estamos ante un allanamiento ilegal. Dañaron la propiedad. Hay daño a la propiedad. Hay tortura. Hay abuso de autoridad y funciones. Otro tipo penal. Por lo menos te estoy enumerando cuatro. Y producto del análisis de lo que ellos expresan seguramente habrá secuelas psicológicas y eso habla de lesiones. Entonces estamos hablando de por lo menos cinco delitos identificados a priori. El nuncio apostólico recibió de parte del régimen de Ortega un reconocimiento por su aporte a la paz del país. En medios oficialistas se divulgó la noticia de que el reconocimiento llega por su aporte solidario y amistoso a la reconciliación y a la paz en Nicaragua. El nuncio apostólico fue uno de los testigos y acompañantes de la mesa de negociación entre el régimen Ortega Murillo y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La negociación fue cancelada por el gobierno sin que se llegaran a cumplir todos los acuerdos alcanzados, tales como la restitución de las libertades cívicas y la liberación de todos los presos políticos. El nuncio ha sido criticado por una parte de la ciudadanía que le ve cercano al régimen. Sin embargo, ha dicho ser imparcial en sus gestiones. En nuestro canal de YouTube vean el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié. Esta vez nos cuenta sobre los 15 años del general Avilés y el teatro de la catedral. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.